Toda nuestra vida nos han enseñado que debemos subir la escalera del éxito. Lamentablemente, con demasiada frecuencia nos apoyamos en el edificio equivocado. Y sabes, los resultados son decepcionantes. No es lo que queríamos, por eso buscamos alternativas. Y la gente piensa, puse mucho esfuerzo y tiempo en eso, no quiero subir esa escalera. Bueno, mi consejo para ustedes de esta noche es que no bajen esa escalera. Salten. Y corran tan rápido como puedan. Esta vez, presten atención a dónde termina la escalera en lugar de decir, oh, no es una escalera bonita, me gusta ese roble, es bueno. Mira al final del juego, no la mitad del juego. Estamos en medio de lo que la mayoría de la gente llama revolución de la industria. Estamos en una encrucijada en la historia. Es un buen momento para estar vivo, es un momento emocionante para tomar decisiones. Tienes la oportunidad como nunca antes en la historia de controlar tu futuro, siempre que te aferres y no te aferres al pasado. Está ocurriendo el cambio tan rápido que incluso aquellos de ustedes que son jóvenes menores de 35 años, lo que estudiaron en la universidad ya está atrasado. Las cosas están cambiando muy rápido. Estamos en una economía, en una revolución económica. Podemos cambiar cómo ganamos la vida y cómo vivimos nuestra vida. Pero el objetivo es este. No será cómo se gana el dinero, sino qué tipo de dinero podemos obtener de cómo ganamos nuestro dinero. Y esto es pensar en las cosas de manera diferente. Ves estos cambios tecnológicos, ves teléfonos inteligentes y satélites a Internet y comercio electrónico. Y estas tecnologías empoderan a las industrias individuales más que las enteras, como nunca antes en la historia. En el siglo XIX tuvimos una revolución industrial en este país. Y los que tenían fábricas eran los que creaban y poseían toda la riqueza. Bueno, ahora una fábrica es una computadora conectada a Internet. Todos en nuestro país tienen acceso a su propia fábrica. Y ahora, la independencia financiera, la estabilidad financiera y la gran riqueza están al alcance de como nunca antes en la historia. Las diferencias ya no importan. Cuando estamos habilitados con nuestras propias fábricas, como si estuviéramos con una computadora conectada a Internet, a nadie le importa la familia que has nacido, no importa qué raza, qué religión que he dado, lo que importa es esto. ¿Eres ambicioso? ¿Tienes control total? Aquí están las buenas noticias. Todo depende de usted. Aquí está la mala noticia. Todo depende de usted. Puede ser lo que quieras, no hay límites, pero eso también significa que no hay piso. También puedes elegir ir a ningún lado si quieres. Mucha gente se confunde y le ruego al gobierno que les dé algo. Bien, ¿sabes qué? Sal de nuestro camino y déjanos construir nuestro propio futuro. Si estás escuchando esta charla, si estás escuchando esto y eres ambicioso, te gusta este tipo de cosas, si deseas hacer algo grandioso en tu vida, y te diré que puedes cambiar el sentido de tu familia. Ahora las generaciones venideras, como nadie en la historia, nunca lo han podido hacer. Nunca en la historia tenemos la oportunidad de pensar de manera diferente, como ahora. Tenemos la oportunidad de pensar de manera diferente y movernos hacia adelante. La gente de 20 años ya está totalmente fuera de lugar. Lo importante es que no nos mantengan hacia atrás. Mi pensamiento esta noche no es venderte, mi objetivo no es convencerte, mi objetivo es desafiarte y a la mentalidad que usa tu cerebro para tomar decisiones. Mi objetivo es lograr que seas honesto contigo mismo. Así que comencemos a pensar hacia dónde vas, a dónde va tu futuro, a dónde va tu mundo, a dónde va tu vida, qué debes hacer para ganarte la vida en el mundo que está cambiando tan rápido. Por lo tanto, nuestro objetivo es ponerlo en posición de hacer cosas, obtener el control de tu propia vida. No solo en dinero, sino también en tiempo. Porque tu vida es valiosa, su familia merece tener el control de su futuro. Basamos nuestro éxito en demasiada frecuencia. ¿Cómo lo hacemos en comparación con nuestros vecinos? Bueno, si tu vecino está en un callejón sin salida y tiene mediocridad, estás comparándote con la mediocridad. No queremos compararnos con eso. Se levantan todas las mañanas para ser controlados y decirles qué es lo que tienen que hacer. Tenemos que pensar diferentes, como si estuvieras dos tipos saltando de un avión, ambos sin paracaídas, y estás emocionado porque él se fue primero. ¡Ay, qué tonto! Él se fue primero, es la cosa más estúpida que he escuchado. Fallar en segundo lugar no tiene sentido, por amor a Dios. Luchar para no perder en donde no estás no es lo mismo que luchar para ganar. No es lo suficiente. Bueno para ser mejor de lo que no puedes soportar. Deberías exigir excelencia en cada parte de tu vida. Tienes derecho, tienes la habilidad, tienes el acceso. En mi opinión, tienes la obligación de hacerlo. Si no persigues la excelencia... Si no persigues la excelencia, la mediocridad te va a perseguir. No sé si alguna vez has oído hablar de los tipos llamados Jim Collins, analista de negocios muy respetados, asesor de varios gobiernos importantes, el autor más vendido en algunos libros fenomenales llamados Bill to Last, God to Great. Él plantea una pregunta muy profunda. Dijo, si tienes 200 millones de dólares en el banco y eliges un número que cubriría la mayoría de tus sueños, sabes, la mayoría de la gente no tiene sueños tan grandes. Si tienes 2 mil millones de dólares en las Naciones Unidas, bueno, eso es genial. Pero seamos constructivos, pensemos en realidad, en cada dólar. Unos sueños sorprendentes. Tienes 200 millones, 200 mil millones. ¡Wow! Esto es hacer lo que... ¿Qué harías? ¿Qué cambiarías si pudieras lograr lo que quisieras? Si tu respuesta es, yo cambiaría todo. ¿Sabes lo que acabas de decir? No estás haciendo nada de lo que deseas hacer. ¿Entiendes lo profundo que es esto? ¿De verdad quieres vivir una vida así? No pases por la vida así. La vida es demasiado importante. Eres demasiado importante para no estar haciendo nada que realmente quieras hacer. Steven Pressfield, un autor que admiro mucho y algunos de mis queridos amigos, este es su libro favorito llamado La Guerra del Arte. La mayoría de nosotros tiene dos vidas, dice él. La mayoría, la vida que vivimos y la vida no vivida dentro de nosotros. Si quieres vivir la vida que realmente quieres vivir, tienes que tomar decisiones en consecuencia. Eso significa que tenemos que hablar de esto toda la noche, hacer que las cosas sean diferentes, no son usuales. Cuando te pregunten qué hay que hacer, pues muchos de ustedes no pueden hacer algunas de las cosas. Y el cambiar es incómodo, ¿sabes? No nos gusta el cambio. Somos criaturas muy tercas. Pero tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes. Tenemos que empezar a hacer cambios. O cambias tú, el mundo te va a obligar a cambiar. Porque es lo correcto. Tengo un amigo que admiro muchísimo. Es atleta profesional, entrenador de negocios, minerado. Conocen a una persona increíble. Si quieren un gran premio, te costará un gran premio. Demasiadas de ustedes ya lo conocen. Si tú quieres un gran premio, tienes que pagar un gran precio. Hay gente que quiere el premio, pero se reniega a pagar el precio. El mayor riesgo de tu vida es no arriesgar nada. Si vamos a hacer cambios, ¿qué cambios serían esos? Quiero decir, si pudieras hacer cambios en tu vida, ¿qué harías? Tienes que ser creativo lo suficientemente simple. No quiero nada diferente. Solo quiero que sea más grande. Quiero un reloj. Solo un reloj más bonito. Quiero una casa más grande. Quiero un carro mejor. Quiero reescribir en una pizarra mi vida. Y en lugar de agrandar la impresión, podría dar una nueva impresión. Quiero decir, ser creativo y repensar en tu vida. No uses estándares de nadie más. Sabes, no tienes que gustar las cosas que Laura y yo hemos hecho. El punto es que eres libre para lo que quieras. La misión de nosotros es criar hijos maravillosos. Si considero que es una obligación, mejores ciudadanos y entrenarlos para que se conviertan en adultos. Queremos que sean mejores amigos adultos. La educación es increíblemente importante para nuestros hijos, por lo que fue algo muy importante para nosotros. Nos gusta la educación por el bien de la educación, no por el propósito de encontrar empleo. Amamos la educación, nos encanta leer, aprender y expandir porque amplías tu perspectiva y miras el mundo de manera más perspicaz. Entonces, nuestro objetivo es crear en los hijos la experiencia de la educación, se involucraran en situaciones de la vida real para que pudieran ver cómo era la vida. Llevarlos a diferentes países, a Europa, a Hawái. Ellos aprendieron más sobre la libertad de encaminar en Boston, donde vivió Paul Revere. Aprendieron en realidad caminando por el sendero de la vida de Paul Revere. Me señala el dedo y me dice, Greg, tus hijos faltan demasiado a la escuela, no están retrasados. Le dije, sí, pero están aprendiendo cosas fenomenales. Cosas que tú no sabes sobre Paul Revere, él dice. Eso no importa, tienen que estar sentados en esta silla cierta cantidad de días al año, no pueden pasar al siguiente grado. Yo le dije, bueno, ¿por qué no? Entonces decidimos comprar la escuela. Algunas personas olvidaron cuál es el propósito de la educación. Entonces compramos la escuela. Habían solamente dos estudiantes en nuestra escuela. Teníamos dos maestros increíbles. Tenían múltiples grados, múltiples idiomas, hicieron actividades y proyectos a la ira libre, aventuras en la enseñanza, donde nuestros hijos aprendieron idiomas. Nos llevamos a países extranjeros. Descubrí que cuánto tomas español dos días a la semana por 45 minutos. Simplemente no lo entiendes, señor Hernández. ¿Cómo lo haces si te llevas a tus hijos a Costa Rica y vives allí durante seis semanas seguidas y los sumerges en una cultura, en un pueblo donde nadie habla inglés y se ven obligados a hablar español? O no pueden comer, ni siquiera pueden ir contra un baño a menos que hablen español. Adivina qué, lo aprenden rápido. Y lo más importante, están inmersos en otra cultura donde comienzan a apreciar la comunidad de todas las personas. A Francia, francés, vivimos en la Riviera Francesa durante un largo periodo de tiempo. No se trata de solo educación. Estás alimentando las pasiones de tus hijos, ¿sabes? Nunca dijimos que no podíamos pagarlo. Perseguimos pasiones increíbles. ¿Dónde estarías si tus padres hubieran alimentado cada pasión que tuviste? ¿Te harías animado a llevarlo al extremo? Porque eso desarrolla el carácter. Aprendes a navegar el mundo cuando persigues la pasión. Esto es lo que quiero para mis hijos. Quiero que mis hijos aprendan, persigan cosas diferentes. Que lo hagan de manera apasionada. Que persigan sus sueños. Eso es lo que quiero que ellos hagan. Un gran amigo mío, Dan Wallen, que vive en Canadá. Me encanta esta afirmación de él. Dice que una vez ha visto una oportunidad liberarse, ya no tiene el privilegio de aprovecharla. Sabes, tienes la responsabilidad de tomarla. Y eso me encanta. Debemos comenzar a enfocarnos en lo más importante y lo que haces primero al dejar de concentrarte las cosas que no te harían la diferencia dentro de cinco años. Empiezas a escribir cosas que son importantes, que es lo más importante que va a impactar donde vas a estar de dos a cinco años. Y cuando te quedas sin tiempo, dejas de hacer las cosas de la lista. Tienes que pensar fuera de la caja. Tienes que, va a ser incómodo, te va a dar miedo. El juramento de los scouts, ser valiente, una de las palabras del juramento de scout. Tienes que explicar todas las palabras del juramento de scout. Y tuvo que enfrentarse, y lo enfrentamos revisando. De que, pues tienes miedo. Pues eso no significa ser valiente. Significa, tú sigues haciendo las cosas aunque tengas miedo. Eso es valentía. Gente extraordinaria. Personas comunes con toman decisiones extraordinarias. Eso es lo que queremos que seas. Aquí está nuestro objetivo, hablar sobre la capacidad de tener flexibilidad, adaptarnos a los cambios en el mundo. Tener opciones, elegir su dirección como antes. Vamos a hablar sobre esto. ¿Qué es lo que haces para ganarte la vida? ¿Por qué haces lo que haces para ganarte la vida? Esta es una pregunta diferente a la que hacen la mayoría de nosotros. Nosotras, gente, queremos descubrir qué van a hacer para ganarse la vida. Bueno, descubramos por qué quieren ganarse la vida. ¿Dónde quieres terminar? Recuerda la escalera apoyada contra la pared. Averigua dónde vas a terminar primero. Te voy a preguntar, ¿por qué haces lo que haces? Mucha gente, a no le gusta hablar de eso a mucha gente. No me gusta hablar de dinero, ¿sabes? Muchas personas quieren perseguir más ingresos para tratar de sobrevivir que cualquier otra cosa en la vida. Necesitas tener que hablemos de esto o la importancia de este tema. Ese tema es el crítico que podemos tomar. La mayor parte de las horas diarias las pasa preparándose para el trabajo. Yendo a trabajar, volviendo del trabajo, ¿sabes? Comer para prepararte para el trabajo, acostarte de nuevo. Ya sabes, puntuando un par de horas de videojuegos en línea, viendo televisión. Y te digo, debes tomar algunas decisiones primero para decirles algo que pueda contradecir la tradición para ustedes. No creo que debas elegir trabajos profesionales o carreras porque te gustan. Creo que deberías elegirlos porque ganan la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. Y que te da el estilo de vida que necesitas para ti y para tu familia. Porque algunas personas piensan que deben encontrar satisfacción en el trabajo. Yo pienso que la tienes que encontrar en tu vida y no en el cubículo. Yo puedo paliar estiércol de caballo. Elijo que este es el trabajo más desagradable y desagradante que me ocurre. Mi hija montona caballo, monta caballo. Es una cosa que es desagradable. Paliaría estiércol de caballo si pudiera obtener tres veces el ingreso de un tercio de lo que hago. No quiero estatus. Yo puedo mover estiércol de caballo para triplicar mis ingresos y triplicar mi tiempo disponible para mi familia. Los ingresos en Estados Unidos ganan un poco más de 60 mil dólares al año. El 15% superior a las personas de Estados Unidos gana 100 mil dólares al año. Los canadienses, no estoy seguro de cuál es exactamente la estadística. Pero si sus ingresos están en un lugar entre 60 mil y 100 mil dólares al año y trabaja un promedio de 40 o 60 horas a la semana, como lo hace la mayoría de la gente, le pregunto si podría aumentar un ingreso. Y ese aumento harías por mover, moviendo estiércol de caballos. Tú tendrías que pensarlo. Apaga la grabación y váyase a casa porque esto no es para usted. Si usted tiene que pensarlo, así de simple. Es una decisión simple. Si ganas el triple por palear estiércol de caballo, tienes que hacerlo. No tienes ni que pensar. No hay nada más importante para mí que pasar tiempo con la mujer que amo y los hijos que tenemos y la vida que tenemos juntos. Y lo haría. Haría palear estiércol de caballo dos veces. Si tuviera que hacerlo, lo haría. Te voy a prometer que vas a cumplirlo. Algunos de ustedes están trabajando, realizando para en la mesa de la cocina. Yo les pido que sus prioridades estén en su correcto por su familia. ¿Alguna vez has notado que alguna gente te pregunta de ti, bueno, ¿qué haces? Y sabes lo que significa. Lo triste es que las personas se definen a sí mismas por lo que hacen, por la ocupación. No dijeron eso. No dijeron, ¿qué haces para trabajar? Dijeron, ¿qué haces? La gente responde, soy contador, soy abogado, soy ingeniero, lo que sea. Me encanta cuando me pregunta alguien y me dicen, ¿qué haces? Y yo digo, wow, un montón de cosas. Me encanta pasar tiempo con mi familia, asistir a eventos deportivos. Me encanta pasear con mis mentores. Y empresarios en las playas del mundo, campos de golf en el mundo, ir de compras por el mundo, cruceros en el mundo. Me encanta ir a seminarios con expertos en primer nivel en relaciones, conceptos de vanguardia, economía. ¿Estabas buscando algo en particular? Define tu vida por cómo vives, no por lo que te ganas o cómo te ganas la vida. La gente habla de enorgullecerse por su ocupación. No tengo ningún problema con eso. Me enorgullece todo lo que haces. Sabes, espero que seas el mejor en la pala de estiércol de caballo que hayamos conocido. Estaremos orgullosos de ti. El problema es cuando su ocupación comienza a dominar su vida y tomas decisiones por tu familia. Tienes que sacrificarlas por ellos. Define tu vida. Cuando alguien te pregunta qué haces y nombras tu ocupación y eso es realmente lo que haces, esa es tu vida. Entonces, creo que tienes un problema. Te animo a que pienses en eso. Es importante definir tu vida por tu vida, no por tu ocupación. Alguien dijo, bueno, ¿qué pensarán mis amigos? Te digo que pensarán, vas a ser el más rico con la pala de estiércol de caballo que he conocido. ¿Te has dado cuenta de que hay personas que están más obsesionadas con lo que hacen, que no pueden tener el lujo de vivir con los vecindarios? ¿Te has dado cuenta? Vivimos en el tercer código postal más rico de Estados Unidos y me fascina qué hacen mis vecinos para ganarse la vida. Lo que más me fascina es que ninguna de sus ocupaciones es emocionante o impresionante, pero los resultados son muy impresionantes. Me encanta. Ya sabes, a todos nos enseñan que algún día tendremos que salir y ganarnos la vida, ir a la escuela, obtener una buena educación para que podamos obtener buenas calificaciones para salir a un negocio propio, trabajo. ¿No es sorprendente? Mira, mira, me importa que te enseñen trabajo. Si quieres un trabajo, quieres encontrar un trabajo, una ocupación. Dios te bendiga. Pero, ¿no deberían también enseñarnos a tener la opción de un buen negocio propio en la escuela? Por eso es que creemos que no hay otra ocupación y nos enfocamos en la mecánica de lo que haces. Siempre haces lo que haces, ¿sabes? Está bueno en matemáticas, debería ser ingeniero. Le preguntamos a los muchachos de 18 años de secundaria qué quieren hacer seriamente. ¿Has conocido a algún muchacho de 18 años? ¿Vas a preguntarle a una bolsa de testosterona no regulada qué quiere hacer el resto de su vida? Sí, es una persona con visión de largo plazo. Bueno, el proceso de pensamiento, sí. Veamos, ¿puedo elegir algo? ¿Qué tal beber cerveza, perseguir chicas y conducir autos rápidos? ¿Eso paga bien? No, eso no paga bien. El problema con eso es que estamos enseñando a la gente la pregunta equivocada, les estamos enseñando a mirar lo que hacen en lugar de por qué lo hacen. Porque te tiene que gustar. Tengo malas noticias para ti. Envejecemos muy rápido. Quiero decirte, aquellos que han salido y han conseguido un trabajo, una ocupación, una profesión que pensaban, algunos de ustedes se entrenaron para una profesión durante muchos años. ¿Y cuánto tiempo que antes de que dejaran de esperar los lunes y comenzar a esperar los viernes lo superarás la primera semana? Piénsalo de esta manera. Si tomas una decisión durante 40 y 50 y 60 años de tu vida, no tiene que gustarte. Tienes que, por una razón, y creo que estamos enseñando la pregunta equivocada, creo que debemos ver diferentes maneras de por qué sucede lo que la gente se frustra. No es la vida. No tienes que, necesitas comenzar de nuevo. Bueno, solo les enseño una cosa. Ve a buscar lo que te gusta hacer. Te voy a decir, si estás escuchando esta noche, esto es algo difícil de hacer, porque nunca has estado preparado para decir, sí, no estoy satisfecho. ¿Cómo empiezo de nuevo? Vamos a empezar de eso esta noche. Queremos hablar primero haciendo una pregunta diferente en lugar de, ¿qué crees que te gustaría hacer? ¿Por qué te gustaría hacerlo? Lo que sea que vayas a decidir, decidas, ¿qué quieres hacerlo primero? ¿Y por qué lo quieres hacer? Te pones algunas metas, escribes el tipo de estilo de vida que te gustaría tener de dos a cinco o diez años. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer los lunes en la noche? ¿En los lunes? ¿Qué quieres hacer los lunes, los miércoles? ¿Qué quisieras hacer en primavera? ¿Qué te gustaría hacer en la primavera? ¿Te gustaría estar haciendo cada verano? ¿Qué quieres hacer dentro de dos, cinco o diez años? ¿Te gustaría estar haciendo en otoño, en invierno? Así es como te sientas y te das cuenta. Es cuando te animo a hacerlo. La mayoría de las personas no te enseñan a hacer eso. Tienes que averiguar si tienes la madurez emocional. Para tomar la forma en que ganar dinero el resto de tu vida, aprende a gratificarte tardíamente. Recompensas a largo plazo. Aprende a través. Eso requiere de madurez. Tienes que trabajar duro por un periodo de tiempo para tener la recompensa. De dos a cinco años. Tienes que darte cuenta de que el resto de tu vida o no estás dispuesto o tu nariz para que te des cuenta de que es la escalera errada. Mira al final de la escalera. Mira, recuérdalo. Yo solamente quiero ayudar personas. ¿En serio? ¿Cómo te propones hacer eso? Todo lo que he vivido es ayudar a las personas. Nos encanta ayudar a las personas. Paga muy bien ayudar a las personas. Para aquellos de ustedes que no quieren, no quiero ganar dinero, solo quiero ayudar a la gente. Bueno, déjeme decirles, ni siquiera sé qué estás eligiendo. El 95% de la gente no sabe lo que está eligiendo. Alguien va a encontrar tu pasión. La verdad es que ayudar a otras personas requiere más dinero que cualquier sueño materialista. Pero yo le digo a mis pastores que no quiero estar en tu comité. Necesito sentarme y filosofar con la gente sobre lo que haríamos si tuviéramos dinero. Dime cuál es tu proyecto. Dame unas opciones. Elegiré algunos y te escribiré. Yo voy a hacer el dinero y tú haces el proyecto. Perfecto. Así es que me gustan las reuniones. Algunos de ustedes no les gusta eso. Estoy diciendo, estás actuando como si el dinero resolviera todos los problemas. Bueno, mi experiencia resuelve aproximadamente el 95% de ellos. Si tienes 20 problemas en tu vida, enuméralos y tira los 300 mil o 400 mil dólares. Supongo que la mayoría se van a desaparecer. Algunos problemas requieren más de dinero. Pero, bueno, sí, hay que hablar, sentárselo con la gente. ¿Por qué has tomado ese tiempo? Bueno. Si tuvieras dinero para resolver el 95% de los problemas, tuvieras mucho tiempo libre, podrías resolver todos los problemas no monetarios. Eso es lo que yo pensé antes de discutir contigo. La mayor organización benéfica del mundo es eliminar la necesidad de la caridad al enseñar la autosuficiencia. Uno de los desafíos que vamos a tener que abordar esto es el que vamos a hacer. Si estoy ocupado, no tengo tiempo, probablemente sea el mejor obstáculo que tienes en la escalera. Mucha gente no tiene 15 o 20 horas a la semana sentadas. Yo tengo todo este hueco en mi horario. Tengo que llenarlo con algo. Las personas trabajan de 5 a 6 días a la semana, más de 8 a 10 horas diarias. Agregue un poco más por el tráfico. ¿Cuál es el orden de la escalera que estás parado? ¿Lo harías otra vez? ¿Sabe lo que estás haciendo? ¿La opción de regresar, recuperar tu juventud para mantener tu sabiduría y perspectiva? ¿Lo recomendarías a tus hijos? Esta es una buena pregunta. Si la respuesta es no, entonces estás haciendo, ¿qué haces en esa escalera? ¿Te volverías a montar? Si no le recomiendas a tus hijos esa escalera, ¿por qué sigues tú allí? Porque yo no tengo tiempo para hacer 40 horas a la semana de comenzar un trabajo. Si estás dispuesto a darle 88 horas a la semana a tu jefe, no lo podrías hacer por tu propio negocio. Yo estoy más interesado dos horas para mí que ocho horas para otra persona. Estoy más interesado en trabajar en mi sueño que en el otro. No importa lo cansado que esté. No importa dos horas para mí. Yo no quiero que pensar en este tipo de cosas. Muchos de ustedes no tienen que pensar. Solo quiero que sea simple, simple. Ya sabes, solo quiero encontrar algo que me parezca divertido y que sea divertido. ¿No sería lindo? Quiero decir, el análisis económico que la mayoría de ustedes hace es, bueno, no estoy seguro de cuánto cuesta vivir y no estoy seguro de cuánto ganaré. Voy a hacer alguna cantidad de dinero y estoy seguro de que esta vida costará un poco menos, más de lo que estás ganando y te duele la cabeza al final de cada mes. No puedo dejar de permitir la compañía de tarjetas de crédito y controlar a mi vida. Un político, Dios mío, los políticos, si tu futuro depende de un político, estás en la ocupación equivocada. Quiero un negocio que genere tanto dinero. Sabes. Dios mío, hacer tanto dinero, suficiente dinero que no les importe. Van a aumentar tus impuestos, entonces gana más dinero. ¿Cuál es el problema? Cuando no tienes una ocupación en la que puedas tomar esas decisiones. No estoy tratando de ser trivial. Sube, gana, gana más dinero. Por eso es una pregunta difícil. Bueno, si estás en un vehículo que no lo permite, esa es una opción muy aterradora. Es una pregunta diferente. Es una pregunta difícil. Por eso saltas de la escalera. Eso es muy diferente, saltar de la escalera. Significa que todos tus amigos te verán drásticamente hacer algo diferente. Y eso es diferente. Tus amigos te van a ver hacer algo drásticamente diferente. Que no vas a ir al club nocturno de bebidas en la noche. Los domingos. Algunos de ustedes están preocupados por lo que pensarán los demás. Bueno, debes hacerte la pregunta. ¿Vives para tus amigos, vecinos o compañeros de trabajo? No les enseñes a tus hijos todo el tiempo cuando vuelven a casa y te cuentan una situación en el patio de recreo. No importa lo que dice Billy. Deja de pensar lo que piensa Bobby. Deja, date a ti la oportunidad de pensar lo que piensas. Toma tus propias decisiones. No de lo que piensas los demás. Debes tomar decisiones adecuadas para tu familia. Los verdaderos amigos no se burlan de ti. No te castigarán ni hablarán a espaldas de ti. Pero si le dices así, recuerda, la cordura no es estadística. El arrepentimiento número uno de las personas que mueren en los hospicios es este. Desceré haber estado el coraje, tener el coraje de vivir una vida más fiel a mí mismo. No esperes hasta el último soplo de aire para darte el respiro que quieres. A algunos de ustedes les encanta. Realmente me encanta lo que estoy haciendo. Porque te gusta lo que haces, sí me gusta. Pero si dejaran de pagarte, ¿no dejaras de aparecer? Si dejaran de pagarte y te quisieras ir, muchos de ustedes ya no tendrían trabajo. O digo, bueno, ¿qué pasó? ¿No fuiste y que dijiste la historia de amor con tu trabajo? ¿No eras tú? Bueno, Greg, quise ser práctico. Estoy tratando de ser práctico. Eres el que dijo que me dijiste que por amor trabajarías, no por dinero. Solo regresa y dile que ha habido un malentendido. Estoy aquí por dinero. Lo que me asusta es que me encuentro con algunas personas dos años después y tienen una ocupación completamente diferente. Y le digo, wow, ¿qué pasó? ¿Amabas tu antigua ocupación? Sí, pero tuve un aumento. ¿Qué pasó con el amor? ¿Puedes ser honesto con lo que realmente quieres? No estoy confundido con la verdad. Solo asegurarte de que no lo estás. Si amas lo que estás haciendo y te compensan adecuadamente y tienes el tiempo que deseas, es realmente fantástico. Tienes que decirte que todo el tiempo alguien más sujeta las cuerdas de tu vida como un títero. Si un jefe tiene que decidir entre usted y él porque las finanzas son ajustadas, está confundido, ¿a quién va a elegir? Déjame darte una pasta. No va a elegirte a ti. Dices algo incorrecto y la persona equivocada y podrían destruir todo tu futuro. Pérense, ¿cómo puedes dormir en la noche con este tipo de cosas? Quiero decir, incluso si haces lo que te gusta hacer, incluso si te compensan. Eres tonto por no subirte a un vehículo donde tiras las cuerdas del bolso. Haz lo que puedes. No es necesariamente por no tenerlo. Si no persigues un gran sueño por el resto de tu vida, estás dispuesto a poner tu nariz en la muela durante los dos años más. Algunos de ustedes, pero no era mi culpa. Sí, fue tu culpa. Porque ustedes se merecen algo mejor que eso, vivir en un país el más libre del mundo. Estás rodeado de tecnología, abres oportunidades, opciones. ¿Qué tan ridículo es estar restringido en el siglo XXI? ¿Alguien más controle tu vida? Permíteme darle algunas estadísticas sobre el trabajo por cuenta propia, lo que está sucediendo, y cuántas personas eligen trabajar por cuenta propia en los años 2000 a 2011, la primera década del siglo XXI, el 99% del aumento del empleo por vino del trabajo por cuenta propia. Según la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, el empleo del gobierno creció en 1.36 millones. El empleo privado durante esa década disminuyó en 1.026 millones. 1.26 millones, eso quiere decir el aumento neto. Por 10.7 millones de nuevos propietarios únicos. Ese es el 99% de todo el aumento de empleo que tuvo lugar en el periodo de tiempo. Los políticos están preocupados por el aumento de empleos, porque ve a trabajar por ti mismo. Es lo mejor. No te puedes votar a ti mismo. Está asombroso. En los próximos 5 a 10 años, más de la mitad de las personas en este país trabajarán por cuenta propia. Entonces, si eso es a lo que iremos, usted quiere involucrarse en un negocio que no solo lo haga, sino que le pregunte, ¿qué haces? Mucha gente cita los ingresos brutos, pero te pregunto, ¿es realmente lo que haces? Mírate a ti mismo como una corporación. Si fueras una corporación, tu incorporación, tu corporación, como las corporaciones más grandes a finales del siglo XXI. General Motors ejecutó, ganó 150 mil millones. Claro, no lo hicieron. Tuvieron que pagar muchas cosas, tenían muchos gastos, tenían miles de subcontratistas, materiales, acero, aluminio, cauchos, polímeros, tienen empleados, fábricas, facturas de energía, concesionarios, publicidad, televisión, eventos deportivos, revistas, el ingreso. ¿Qué queda después de todo eso? ¿Es posible, incluso concebir un número tan grande, traer 150 mil millones y literalmente tener gastos que igualen o superen eso? ¿Podría literalmente no ganar dinero aportando 150 mil millones? Sí, bueno, General Motors lo ha demostrado. De hecho, hay compañías que pueden perder miles de millones. Si una empresa no ganara dinero constantemente, sin importar cuánto ingresaran, si al final del día se quedaran sin dinero, ¿comprarían esas acciones? Si no entiendes a tu prometido, la respuesta es no, no lo harás. De acuerdo, volvamos a tu incorporación, tu corporación. ¿Cuánto ganas después de reducir todos los gastos? Deja de contar lo bruto. Saca el alquiler, el pago de la casa, saca el pago de tu automóvil, el combustible y la comida. ¿Cuánto queda? Para la mayoría de los americanos es menos de cero. Para el resto se trata de cero. Pero tal vez tengan algunos ahorros para la jubilación que me hacen reír. Significa que van a vivir con menos de lo que luchan para vivir ahora. No entiendo. Me da dolor decirte esto. ¿Voy a comprar acciones en tu corporación? Con este tipo de informe financiero, sugeriría que no compres. Entonces, ¿qué haces allí comprando acciones? Por amor a Dios, no haces lo que eres. Tú haces lo que queda después de lo que todo haya terminado. Si el número es casi nada, el retorno de la inversión es nada. Si inviertes 2,000 horas al año, esos 40 horas a la semana, 50 semanas al año, y después de que pagas los impuestos, ganaste un dólar por hora. ¡Wow! También haces más dinero que la mayoría de los americanos. Si tienes 10,000 dólares, ganas 5 dólares por hora. Porque creo que trabajos mal pagados, trabajos temporales, porque la solución a la seguridad financiera no es esa. Lo que pasa es que la mayoría de la gente está trabajando tan duro para sobrevivir a corto plazo que están perdiendo la oportunidad de prosperar a largo plazo. Déjame preguntarte de nuevo. Si trabajas 8 horas al día para el negocio de tu jefe, ¿podrías encontrar el camino libre para hacer 2 horas al día el propio futuro de tu familia? Absolutamente. Eso tiene sentido. ¿Qué tal hay de las cosas más allá de la supervivencia? Estoy hablando de cosas que apenas puedes contar. Estar las oportunidades futuras, vejez, hijos, nietos, golpes, catástrofes de la vida. ¡Bienvenido a la vida! Tendremos problemas, catástrofes históricamente. Aniquilar a las familias por generaciones. Tú sabes eso. Ves lo que sucede a tus amigos. No solo miren a otras personas lo que les está sucediendo. ¡Oh, Dios mío! Miren lo que está sucediendo a la familia Johnson. Johnson, nada más. Te va a pasar a ti. Eso puede pasar en tu familia. Es cuestión de tiempo. No lo veíamos venir. ¿Estás escuchando? Es solamente cuestión de tiempo. Deja de preocuparte por los Johnson o los Smith o los que sea. Te va a pasar a ti. Tengo un amigo muy querido, un mentor, maestro y multimillonario mundialmente famoso llamado Ron Projeure, quien dio una charla fabulosa llamada Bombea en el desierto. Y dijo, excava en el desierto antes de tener sed. No pensé que no fue nuestra culpa. Sí, fue nuestra culpa. Qué pena, pero fue nuestra culpa por no hacerlo. Aquí está el problema. El problema es que la mayoría de nosotros se nos paga por hora y se nos enseña a pensar en cobrar por hora. Y el problema es que estamos limitados con eso, porque solamente hay algunas horas. Hay 24 horas al día, no hay más. Y tienes que quedarte allí tontamente, dormir, comer, ir al baño, porque tienes un límite. Incluso si suben el salario, quiero decir, ya sabes, no han descubierto. Tengo una promoción, obtuve un aumento de sueldo. Bueno, cuando un salario sube un 10% y tus horas suben un 30%, no sé si has hecho los cálculos, pero la alegría de eso no dura mucho, se desaparece rápido. No importa cuánto trabajes, llegarás a un techo. Solo hay mucho, no hay mucho que pueda hacer. Comencé a darme cuenta de esto. Me di cuenta cuando tenía 18 años, exactamente la misma cantidad de tiempo que trabajó una persona que tenía más años. Tenía 50 años más. Y me di cuenta, gracias a Dios, por el sindicato ganaba lo mismo. Pero él pasó, si él pasaba su dinero en chicas, en la universidad, en la hipoteca, finalmente me di cuenta, sabes, un día no quiero tener 50 años y que algún punk iguale mis ingresos. Después de 32 años, no tengo nada que mostrar y solo me pagan. Me presento con el mismo joven y gano el mismo dinero. Y déjame decirte eso, no me gustó. No importa cuánto ganas al año, comienzas todo este año. Este año no te pagan ni un centavo por lo que hiciste el año pasado, rehacerlo otra vez. Deja de cambiar tu tiempo y aprende a invertir tu tiempo. Sabes, fui a la escuela de medicina y descubrí que la medicina realmente no era muy diferente a ser un trabajador de la construcción. Bueno, llevabas un uniforme diferente, todavía te pagan por hora. Bueno, eso no es verdad. La cirugía te paga por la cirugía. Lleva un cierto número de horas, así que supongo que te pagan por horas. No eres menos flexible que antes, estás esclavizado a tus pacientes, no se enferman en un horario por desgracia. Saben, seguro me podrían pagar más dinero en mi familia, podría estar con un estilo de vida mejor. El doctor está de vacaciones, le seguimos pagando, no funciona así. Probablemente los pacientes que sean un problema si no se regresan. El problema es que me rompe el corazón, es que me quería quedar con mi familia en mi casa. Así que la trampa de 22 en la vida, el oxymorón de la vida, el tambaleante tambaleo de la vida. Prefiero estar en casa, pero tengo que irme a la casa para ganar dinero. Amo tanto a mi casa, pero tengo que irme de la casa para poder mantener mi casa. Y tengo que regresar, comida, agua, sabes, se vuelven codiciosos. Ahora, quieren carne, papas, queremos una oportunidad. Quiero decir, daríamos nuestra vida por nuestros hijos, queremos más oportunidades para ellos. ¿Qué pasaría si pudieras tener ambas opciones juntas? ¿No sería genial si pudieras meter la carne en la fotocopiadora y hacer 10 de ellos, enviarlos a hacer la mejor parte de tu trabajo y pasar más tiempo en casa? Bueno, no puedes hacer eso. Los empleados no pueden hacer eso. Yo tengo empleados. Tengo empleados. En serio, tengo empleados que te corresponde, están emocionados como tú, son tan disciplinados como tú, se presentan tanto como tú. El negocio es limitado. Dicen, oye, necesitamos dinero durante los próximos seis meses porque estamos invirtiendo en el negocio. ¿Sabes? Tienes empleados, déjame decirte que no están tan motivados como tú. No es porque sean menos competentes, no les pagas lo que el dueño gana. ¿Por qué deberían importarle más? Eso no es su negocio, eso no es de ellos. Cuando pones todo el dinero en la parte superior del propietario y no lo compartes con ellos, no estarán tan entusiasmados como tú. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes que cambiar tu concepto del empleo tradicional, de trabajar para otra persona. Tienes que cambiar ese concepto o nunca vas a salir de allí. Algunas personas siguen haciendo lo mismo una y otra vez, intentan obtener un mismo resultado, un resultado diferente. ¿Sabes? Eso es locura. Hacer lo mismo y tener diferentes resultados, eso es la definición de locura. Así que hay un fabuloso tipo exitoso sobre el que tienes que leer, aprender y escuchar. Se llama Robert Kiyosaki porque dijo, este muchacho es increíblemente exitoso. Tiene múltiples negocios, gana millones al año, ha escrito varios libros al respecto. La mayoría de la gente lo conoce. En el famoso libro Padre Rico, Padre Pobro, el famoso libro Cuadrante del Flujo del Dinero del Negocio del Siglo XXI, habla de los cuatro cuadrantes, el empleado, el autoempleado, el dueño de negocios, el inversionista, los profesionales como médicos, abogados, contadores, lo que sea. Y luego tenemos a los dueños de negocios del otro lado, no los empleados, sino los autoempleados. Tienen problemas porque cambian tiempo por dólares y desaparece el tiempo y desaparecen los dólares. ¿Por qué la B, el dueño de negocio y los inversionistas son tan importantes? Porque por una gran empresa pueden duplicarse y pueden vivir y pueden crear y generar ingresos sin estar ellos presentes. Algunas de nuestras escuelas, muchas, no enseñan estas cosas, no nos enseñan cómo reevaluar estas cosas si nuestro empleo no está funcionando. Y le diré que ya sabes, esto es exactamente lo que necesitan hacer. Necesitan despecar la mesa, hablar sobre dónde quiero estar dentro de dos a cinco años. Kiyosaki, sobre este tipo, normalmente dice que la solución de este concepto, él tiene un libro llamado El Negocio del Siglo XXI, y él habla de mercadeo en red, pero dice que hay algunas cosas claves que debes poner en esto. Asegúrate de que el modelo de negocio sea aprobado, tenga productos de calidad garantizados, que tenga un sitio en Internet oficial de marketing, que esté construido en redes por otros ambiciosos empresarios. Así es como él define el mercadeo en red. Estamos acostumbrados a la situación laboral que solo nos pagan por lo que hacemos. Nunca nos pagan por lo que hacen otras personas. El mercado en red se establece una mentalidad diferente. Esto es lo que habla Kiyosaki, ¿sabes? No nos pagan por los esfuerzos de otros, nos pagan por nosotros. Nos pagan por los esfuerzos que hacemos juntos, por lo que hacemos juntos el equipo. Tú ganas un poquito. Es totalmente lo opuesto a una pirámide. Yo puedo hacer muchos, muchos dólares. Y yo quiero que todos ganen en el camino. El beneficio profundo del mercadeo en red no es que eres solo parte de una red de otra persona. Puedes construir tu propia red de empresarios independientes. No es una pirámide. No te pagan porque estás en la cima. Usted gana un poco de los ingresos cuando ayuda a otros a ganar más. Esos pequeños pedazos suman mucho. Entonces, cuando ayudas a otras personas a tener éxito, también tienes mucho éxito y tienes estabilidad y capacidad de amplificarte y duplicarte. Yo nunca pude duplicarme como trabajador de la construcción ni como profesional. No puedo duplicarme como cirujano. Yo puedo tener un tremendo ingreso por duplicarme en mi propio negocio. Ese es el beneficio que tenemos. Comparado con negocios tradicionales, el mercadeo en red permite que ambas partes se beneficien. Comparemos los negocios. Quedémonos con el concepto comercial tradicional. Digamos que tu empresa generó 2,800 dólares de ganancia para esa empresa. De hecho, digamos que yo soy el dueño de la empresa y tú trabajas para mí. Eres mi empleado. De acuerdo. Tu trabajo generó 2,800 dólares. Puedo verte por... Generaste 2,800. No hice el trabajo. Lo hiciste todo tú. ¿Cómo crees tú que deberíamos dividir ese dinero? ¿Deberíamos conservarlo todo? ¿Deberíamos compartirlo en mi compañía? Así que probablemente tendremos que dividirla, ¿verdad? ¿Cómo recomendarías que lo dividiéramos 50-50? Si tú trabajasas, deberíamos obtener más del 50%. ¿Estás confundido de cómo vamos a terminar esto? ¿Crees que deberías obtener más del 50% porque hiciste todo el trabajo? Pero no es así como funcionan los negocios habituales. Con 2,000 y con 800 no estarías motivado. Si me llevo a casa la mayor parte de tus ganancias, es por eso es que con ansias llegas a las 5 de la tarde y quieres irte. Tú puedes ganar más de la gente que te ayudó. De hecho, puedes ganar más que tus patrocinadores por encima de ellos. Tú puedes pasar a tus mentores. Por eso es que esto es lo opuesto a una pirámide. Siempre estamos buscando gente más inteligente que nosotros. Mañana a la mañana a las 8 estará bien. Queremos hacer todo para que estas personas puedan construir sus propios equipos. Quiero construir redes enteras. Porque este es el tipo de personas que quieren construir sus propios equipos. Quieren construir redes enteras de emprendedores. El verdadero poder del mercadero en redes es la capacidad de amplificarse al duplicarse. Nunca he tenido a nadie enojado conmigo por esto. Greg, me ayudaste a ganar 2,000 y te ganaste 800. Te odio, Greg. Nunca he conocido a alguien con matemáticas tan simples. Estoy ganando 2,000 y tú te estás ganando 800. Me estás estafando. Viajamos por todo el mundo. Jugamos al golf en clase mundial. Enterramos los dedos en los pies, en la arena, en las mejores playas del mundo. Yo, algunas personas dicen, no quiero estar en un negocio donde gano dinero con todos mis amigos. ¿En serio? A tus amigos les encantaría tener amigos como yo. Es la mejor oferta. Todos ganamos. Sorprendentemente, te encontrarás con personas que dicen, sí, pero creo que está mal ganar dinero. Como si hubiera un código moral que solo se supone que debes hacer algo, tanto hay un límite, así me está bien y te ejercita el cerebro, está bien para sobrevivir. ¿Qué hay de mal en ayudar a la gente a tener éxito y a tener éxito y a salir adelante? Que mientras más ayudamos a más personas, que mientras más ayudamos a más personas, mejor nos va a nosotros. Es un tremendo concepto de familia. Que puedes ayudar a prosperar a decenas y a miles de familias. ¿Por qué hay un código moral, no hay miedo de trabajar duro, no tienes que decir que tienes que trabajar estúpidamente? Llegamos a la regla de oro, ya sabes, tu mamá te enseñó la regla de oro, haz a los demás como te gustaría que te hicieran a ti, porque estamos ayudando a prosperar a otras familias. Imagínate lo que podemos hacer con esta regla de oro, con demasiada frecuencia la regla de oro de los negocios es haz a los demás antes que ellos te hagan a ti. Qué divertido es eso, no es divertido ser apuñalado por la espalda, no es divertido apuñalar a otras personas por la espalda, ayudar a otras personas a tener éxito primero. Te vas a acostar en la noche y duermes bien, porque todo el mundo gana. ¿Con qué frecuencia te sucede eso en el trabajo? Tienes un supervisor, un jefe que dice, déjame pasar mi tiempo y mi esfuerzo lejos de mi familia para ayudarte a prosperar. ¿Pasa? La mayoría de las personas nunca han tenido esa conversación y no es porque sean malas personas, es porque tu jefe no es un tipo malo, un supervisor sea un tipo malo. Ah, ya no los conoces, Greg. No, no los conozco, no soy la mejor persona, solo estoy en un vehículo diferente. Quiero que me pases, quiero que tú hagas las cosas mejor que yo, para que tú tengas mejores resultados y tengas más grande. Y es una oportunidad dorada para tu familia. La gran clave es ayudar a más personas a compartir mejor la oportunidad y que tengan más éxito que tú. ¿Qué vehículo existe así? Es asombroso para mí. Te diré esto. No creo que puedas igualar el estilo de vida de las personas de este negocio con personas que te ayudarían. Voy a decir, Greg, sé que hay personas que tienen un mejor estilo de vida que las personas involucradas en el mercadeo en red. Mejores autos, mejores ingresos o mejor estilo de vida que compartiré a contigo y conmigo lo que hacen para poderlo tener nosotros también. Esto es increíblemente único. Ahora soy un tipo escéptico. He mirado muchas empresas, me he suscrito a decenas de revistas de negocios, revistas, documentos, análisis económicos, pero nunca he visto nada que ofrezca esta oportunidad. Mi computadora Monty tarea miles de publicaciones en todo el mundo todos los días. Busca palabras clave, busca empresas, estabilidad financiera. Sin embargo, no he encontrado nada que toque todos los parámetros que hace el mercadeo en red. ¿Quién no quisiera estar involucrado en esto? Cuando Kiyosaki habló acerca de estar involucrado, dijo que debes asegurarte de estar trabajando con corporaciones de calidad. Bueno, tenemos el sistema de soporte de mayor calidad de todo el mundo. Trabajamos con Amway Corporation. Se destaca en la decisión más fácil. Es el número uno de venta directa del mundo por más de 50 años, más de 50, la mitad de un siglo, sin deudas en casa matriz áltico. Nunca han dejado de pagar un cheque, han pagado más. Compara eso con otros negocios. Vamos a pensar en Amazon. Amazon es una empresa fabulosa. Esas noticias. Amazon es increíble, es genial. Mi amigo consiguió un trabajo en Amazon. Es impresionante. En 2011, Amazon ejecutó, ganó 27 mil millones, dos veces y media más grande que Amway, pero obtuvo 631 millones en ganancias. Amway pagó 4 mil millones solamente en bonos e incentivos. Es una gran diferencia. Bueno, Greg, pero podría haber algo, algún mal año para Amazon, ¿bien? No, no hicieron nada. Perdieron 39 millones ese año. ¿Cómo ejecutas 27 mil millones y pierdes 39 millones? Amway todavía no tiene deudas a largo plazo. Amway todavía pagó a nuestros empresarios 4 mil millones en bonos. Eso tiene sentido. Claro. Amway trabaja con la gente de más alta calidad. Los productos de más alta calidad asociadas con Apple, Best Buy, Disney, Bank of America. Solo algunos de los líderes del comercio electrónico en el mundo. Amway tiene un sitio web increíblemente completo con información de productos. Con un toque personal, gente piba que te habla 24 horas al día. No creemos que los correos electrónicos sean divertidos. Nos gusta hablar con las personas reales. Tenemos una línea de productos que es especialmente poderosa. No nos verás involucrados en alguna bebida milagrosa, exótica, loca o píldora, o un cráneo o una máquina mágica. Trabajamos con productos cotidianos de calidad que todos necesitan, que todos compran y que todo el mundo necesita. Gastan dinero en todo, de todos modos, ya están haciendo cosas de todos modos. El concepto es simple. ¿Cuál es la magia de Amway? Además del objeto que son de calidad, los productos no tienen deudas a largo plazo. Tienen garantía de 180 días. Sin juegos. No como bueno. Tiene que estar en su embalaje original. Abra el producto, úselo, déjelo todo a su perro, que lo mastique y luego devuélvale. Se le devolvemos el dinero. Todo lo que le pedimos es una cosa. ¿Comprarás otra cosa? Si lo vuelves a hacer, te vamos a atrapar. Cientos y cientos de productos que son exclusivos. Mira, no ejecutamos el volumen que hacemos en todo el mundo y no tenemos deudas y no tenemos todos los mejores productos. Si hay algo que te va a gustar, lo vas a comprar porque es increíble. Por eso es que Amway tiene éxito. Porque creen tanto en lo que hacen que hacen que su negocio sea tan insimple. Trabajamos con productos de alta calidad como Nutrilat, que es la marca de vitaminas y suplementos testéticos número uno en la venta del mundo. Aristricosméticos trabaja en el mundo entero cuidando la piel. Se encuentra entre las cinco marcas de cuidado de piel premium más vendidas del mundo. Y toda esta estadística y todos son del Euromonitor. No los envió el otro día. Vendemos productos para el cuidado del hogar. Nuestro producto fue el detergente para la ropa. No es sexy, ya sabes, pero todo el mundo lo necesita, todo el mundo lo necesita. Adivina que todo lo necesitan y lo usen, lo compran una vez y otra vez y otra vez. Uno de cientos y cientos y cientos de productos. Toda la gente gasta mucho dinero en este tipo de cosas repetidas. Tenemos los mejores artículos comestibles. Estamos comiendo. Tú no puedes ver algo mejor que esto. Pareciera como muy bueno para ser verdad. Sabes, una vez me encontré con un tipo así, me reuní con mi banquero. Yo era muy joven en el negocio, tenía 27 años. Tuvimos un éxito rápido, tuvimos grandes ingresos. Todavía no habíamos tenido tiempo de acumular activos y reservas, por lo que estábamos discutiendo. Estábamos sentados con un sentado frente al banquero con un buen traje y un abrigo. Eso no fue a propósito. Lo dije en voz alta. Miró mis estadounidenses y dijo, wow, yo dije, ¿qué pasa? Ganaste más dinero en un año de lo que ganaré aquí en cinco años. ¿Qué pasa con eso? Él dijo, no, bueno, nada, simplemente no puedo creer que puedas hacer eso. ¿Y por qué no? Bueno, ha visto el negocio que está. Sabes, ¿cuánto dinero puedes hacer esas cosas? Él dijo, sí, ¿qué pensaste? Y él dijo, ¿qué pensaste? Alguien te mostró esto. Sí. Sí, yo se lo mostré. ¿Te lo mostraron y no creíste? Sí, pero yo sí creí. Sabes, a pesar de todo esto, la gente dirá, bueno, el dinero no es lo más importante en la vida. Sabes, somos criaturas increíblemente obstinadas. Sabes, la gente se pone a la defensiva cuando comienzan a hablar de dinero. Algunas intentan justificar no están involucrados en el negocio o ganar dinero porque no es lo más importante. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No es lo más importante. La vida sea el dinero. Desafortunadamente, cuando pasas todo el día tratando de ganarte la vida sobrevivir, vas a trabajar todos los días, cambiando tus horas por dólares. No tienes tiempo para concentrarte en las cosas más importantes. Me parece gracioso o irónico que la mayoría de la gente que afirma que el dinero no es lo más importante pasan todo el día trabajando para su empleador. La falta de dinero, lamentablemente, toma la mayoría de las decisiones de la mayoría de las personas. La mayoría de las personas que conoce saben exactamente lo que van a hacer el martes. Saben que se levantarán, que llevarán, que desayunarán, que almorzarán, que conducirán. Casualmente, el mismo lugar donde están todos los demás en la ciudad. Estás listo para irte. Vete. No sé si estás en las estaciones de radio, coordinan todo esto, enciende sus motores, saben lo que vas a hacer. Usted sabe cuándo se le permitirá tener descansos para poder llegar a su casa. Vamos. Adelante. ¿Dónde vas a tener cena? ¿Dónde vas a comer? ¿Dónde vas a desayunar? ¿A qué hora te vas a la cama? El próximo martes, probablemente, sea todos los martes de este año. Prefiero despertarme un martes si no tengo nada programado y recurrir a mi esposa y decirle, ¿qué quieres hacer hoy, mi amor? Y dirá, ¿sabes? Quiero mover estiércol de caballo. Gracias por paliar estiércol de caballo. Creo que el dinero es como el aire. Tal vez tenemos mucho aire. Nunca lo piensas, ¿verdad? Tenemos, cuando tienes algo lleno, pleno, nunca lo piensas. Y dices, mira cuánto aire tengo. ¿No te despiertas en la noche diciendo, estoy respirando? Piénsalo. Tú respiras inconscientemente, pero si aguantas la respiración, si alguien bloquea tus vías respiratorias, vas a pensar mucho en el aire. Todo el tiempo. Bueno, el dinero es igual. Tienes mucho y no piensas en él. No te preocupas por él. Cuando no tienes suficiente, el dinero es lo único en lo que piensas. Piensas, el propósito de tener abundante dinero no es para que puedas decir, mira, cuando te... No es apilarlo en tu casa. El punto es cuando tienes abundancia, ya no tienes que pensar en eso. La mayoría de las personas no lo tienen en abundancia, están pellizcando y te mereces algo mejor que eso. Tu familia se merece algo mejor. Usted merece algo mejor en su vida. Así que exige un poco de libertad financiera. Más estabilidad. Son las cosas importantes en las que tiene que pensar. Algunas personas malinterpretan esto y dicen, ¿por qué estoy hablando de dinero? Que piensan que soy materialista. Y dicen, bueno, no quiero ser materialista, Greg. No quiero ganar más de un millón de dólares, Greg. Y tener la tentación de comprar cosas materialistas. ¿En serio? Es mejor argumento. Ese es el mejor argumento que se te ocurre. Tienes que estar bromeando. Te escuchas. Oyes lo hipócrita que es esto. Lo único que puedes pensar es que si tienes un millón de dólares es gastar un montón de dinero en baratijas para ustedes. Eso es. Eso es muy superficial. Tiene poca preocupación para alguien más en su familia. Mucho menos de pensar en ti. Lo único que puedes aportar a tu migración y creatividad es comprar baratijas materialistas. Eso es triste. ¿Sabes qué? Ruego que te quedes en la quiebra porque no necesitamos personas como tú, con tu carácter superficial amplificadas en nuestra sociedad. Particularmente por un millón de dólares. Estoy de acuerdo contigo. No deberías tener esto. Pero si tienes un alma y sabes que hay personas llorando y necesitando todos los días en nuestra sociedad y en tu comunidad y en tu familia. Que un millón de dólares al mes ni siquiera comenzaría a tocar. Entonces te das cuenta de que hay graves cosas que puedes hacer. Grandes cosas. Puedes pensar en más cosas estúpidas y baratijas marieterialistas. Y rezo por ti. Oro por ti. Para que te conviertas en un cerdo apestoso. Porque necesitamos personas. No necesitamos personas como tú. No necesitamos. Tenemos que tomar responsabilidad por nuestras familias. Podríamos reducir nuestro presupuesto federal a simples fracciones. Y no tendríamos políticos de redirigiendo nuestras vidas por el amor a Dios. Estas personas que dicen que no querrán un millón de dólares y cuando su iglesia y la comunidad local necesitan ayuda, adivina qué, no llaman. Porque no tienen nada que darles, ¿verdad? Llaman a alguien que se preocupa por alguien que no sean ellos mismos y han ido y han construido para poder compartirlo con otras personas. No me avergüenzo del éxito financiero. No me importa tener cosas materialistas que funcionan. Me gustan los autos que realmente funcionan. No creo que vaya... Que me voy a freír por eso. Quiero un buen carro que funcione. Ya sabes por qué las cosas pueden salir mal. Ya sabes, han visto la pegatina en los parachoques. En nuestra familia creemos que deberías tener autos adicionales. Deberías tener un automóvil más porque debes tener otro vehículo si le sucede algo a uno de los carros para poderlo consumir. Algunas personas viven en la vanguardia. Siempre están luchando. Ya sabes, su auto tiene 15 cosas malas. Y dices, wow, se apaga la bomba. Cancelan todos los próximos cuatro días. Están centrando en una bomba de 70 dólares. Van al depósito de chatarra para buscar. Ahorren mucho dinero. Una, la vida es eso. Sabes, eso es lo que vale tu vida. 70 dólares una bomba de agua. No dejes que una bomba de agua te conduzca la vida. Es una cosa materialista. No seas materialista. No dejes que eso maneje tu vida. No dejes. No dejes que ruine tu vida. Si ves al mundo hoy, está cambiando rápidamente. Miras a los jóvenes de hoy que están rodeados de tecnología. Esta generación más joven es asombrosa. Lo entienden. Entienden que no están en el cubículo. No quieren estar allí. Quieren trabajar libremente. Pueden elegir si es un buen día, salir y pasar tiempo con sus hijos y amigos. Tener la vida en la palma de sus manos. Estoy pensando en eso. En vez de ser empleado de otra persona. Estoy pensando, ¿estás pensando en lo que estás haciendo? Porque aquí está. ¿Quién te está ofreciendo ese trabajo? ¿Qué compañía te está diciendo no tienes que presentarte? Simplemente ejecútalo desde tu dispositivo, donde estés. Ninguna compañía ofrece eso. Nunca he visto a ninguna compañía ofrecer esto, excepto a uno. Amway Corporation. Puedes ejecutar tu negocio desde donde estés, desde cualquier dispositivo. No aceptamos asistencia ni nada más. Tienes la oportunidad de hacer lo que quieres. No he conocido a nadie que ha buscado a Amway, pero he conocido a muchas personas que encontraron todo lo que buscaban cuando finalmente encontraron a Amway. Así que no puedes tener resultados diferentes repitiendo lo que no funciona antes. Tienes que estar dispuesto a mirar algo diferente. Tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que concentrarte en lo que quieras hacer como resultado final. Y debes insistir en el destino del camino, no en el camino. Demasiadas personas dicen, bueno, quiero un final diferente, pero tengo que seguir en este camino. ¿Sabes? Henry Ford era una de las personas más brillantes del planeta. Dijo esto, si le hubiera preguntado a la gente qué querían, habrían dicho, querían caballos más rápidos. Lo que realmente querían era llegar a su destino más rápido, pero estaban tratando de dictarme cómo llegar allí. ¿Realmente quieres un caballo más rápido o simplemente quieres llegar a un lugar más rápido? Ellos decían, bueno, ¿de qué estás hablando? Él dice, déjame resolver eso. Ese es el punto. El vehículo cambiarlo completo. Vehículos, carreteras, estaciones y todas las personas cambiar, encontraron fallas. Bueno, huelen mal y asustan los caballos cuando pasas. Intenta montar un caballo en la autopista. Te vas a morir. Si no estás llegando a donde quieres ir, tal vez necesites mirar un caballo o un vehículo nuevo. No puedes seguir azotando el mismo caballo viejo que no va a ninguna parte, ¿de acuerdo? Wow. Wow. Si sabes, otro punto del que habló Robert Giyosaki fue asegurarte de que estás asociado con un grupo de capacitación de mentores, y esa es la clave fundamental para nuestro negocio de red. Para que el mercado funcione correctamente, tienes que juntar con mentores y capacitación. Y acabamos de tener un grupo excelente en el mundo, Worldwide Dream Builder Group. Es asombroso el equipo de exitosos empresarios independientes que se está formando en el mundo interior. Están construyendo, están ayudando a otras personas a entrenarse en el negocio, en desempeño, libros de cómo lo hicieron otras personas. Son personas reales que lo hicieron. Te enseñan los mejores secretos de todo lo que hicieron para que tú puedas superarlos. Imagínate eso. Siempre me encuentro con personas que han escuchado nuestras presentaciones y que están, bueno, con los brazos cruzados y tienen algún tipo de lucha. Y yo digo, mira, esta noche quiero decirte que sepas algo. No soy leal a Amway, no soy enamorado de Amway. Estoy enamorado de mi esposa y de mis hijos. Sabes, ahora el chico tiene dificultades con la respuesta. No, yo no quiero hacer... No estoy seguro de cómo viaja a casa. Así que no dejes que eso te pase, chicos. La complacencia es tan fácil. Mira, mi Coco Crispi estará allí en la mañana. Tú puedes pasarme. Mira, Amway está ejecutando, está ganando más de mil millones al mes en este momento. Van a ganar mil millones de dólares al mes, ya sea que te involucres tú o no, nos involucremos ni tú ni yo. Lo van a hacer sin ti y sin mí. Puedes decidir hacer lo que quieras hacer, pero muchachos, les diré algo. Tratas a la vida, a los objetivos de forma casual, vas a ser una víctima. No tienes que hacer eso. Cuando una oportunidad como esta está viéndote a la cara, si una décima parte de lo que te dije esta noche es verdad, vas a ser muy tonto de no investigarlo más. Para estar seguro, si me equivoco, no te ha costado nada. Pero si tengo razón, te va a beneficiar totalmente. Tienes que hacer algunas preguntas difíciles. Hazle a tus amigos preguntas difíciles. Baste a tu cualquiera preguntas difíciles. Solo manténlo en perspectiva. Mientras analizo esto y lo desgarro y lo degeneró. Estoy buscando personas que hayan construido su propio éxito, no personas que lo hayan heredado. Tienes que realmente encontrarás a las personas que lo que están típicamente luchando financieramente con su vida. Pídeles que vean un balance. Una de las funciones o una de las fuentes de información es internet. A mí me encanta el internet. Me encanta que tengamos los avances que tenemos en la sociedad y que puedas hacer cosas que puedes hacer en internet. Estoy hablando de internet, pero asegúrese de entender el internet. Asegúrate de cómo funciona el internet. Cuando hablo con la gente, saquen su teléfono celular y dense, busquemos Amway en internet. Y asegurémonos de que podamos obtener toda la información que podamos. De hecho, apilemos el mazo contra Amway. Busquemos Amway es malo. La mayoría de las personas piensan que hacer cómo usa el internet, porque ya saben, algunas personas creen que no usan el internet de manera correcta. Entonces buscan Amway es malo. Acabo de hacer esto el otro día. Y encontrarás más de dos millones de sitios que hablan mal de Amway. ¿Alguna vez has usado el internet antes? Creo que te estás perdiendo un punto acá. Muchas personas sin nada que hacer y solo ganas de sentarse a escribir cosas negativas están allí. Vamos a buscar Madre Teresa es mala. Ni siquiera tienes que ser católico. Ni te tiene que gustar. Ella nos gana. Tiene 11 millones de sitios negativos. Busca Walmart es malo. 108 millones de sitios. Busca democracia es mala. 137 millones de sitios. Busca Estados Unidos es malo. 1200 millones de sitios dicen que Estados Unidos es malo. No tienes el coraje de hacer esto. Busca. Los trabajos son malos. Vamos a ser honestos. 1400 millones de sitios dicen que los trabajos son malos. Entonces, si lo negativo en internet toma las decisiones por tu vida, tienes, me da re, me da risa. Alguien llega con 15 pulgadas de papel imprimido. Ay, imprimí todo esto negativo en internet. Bueno, no necesitas sino un nuevo bosque. Si internet negativo toma las decisiones de tu vida, esto es lo que debes hacer. Nunca siga las enseñanzas de la madre Teresa. Abandona la democracia. Renuncia a tu trabajo y participa en ambos y lo antes posible. Si vas a investigar en internet, estas son las preguntas que debes hacerte. Lo estoy leyendo. Lo que leo es verdadero, es válido. He descubierto que todo lo negativo que existe sobre el mercadeo en red, sobre Kiyosaki, sobre todo, en Amway, cualquiera de las personas involucradas en esto, generalmente está mal informado o tergiversado. Bueno, tuve una mala experiencia con un plomero también. Si usted tuvo una mala experiencia con Amway, y eso no quiere decir que mi experiencia mala con el plomero haga que los plomeros sean malos todos. Hay más de cuatro millones de dueños de negocio Amway en el mundo entero que trabajan con la corporación. No son todos perfectos. Por el amor a Dios, no me disculpo porque las personas sean libres de ser quienes quieran ser. No funciona para nosotros. No los controlamos. No les decimos qué hacer. Les diré que ellos hacen cosas tontas y estúpidas y no toleramos la mala conducta en este negocio, pero tienes que hacerte la pregunta, bueno, ¿eso es lo que enseñamos? ¿Eso es lo que enseña Amway? ¿Eso es lo que enseñamos acá en este negocio? No nos hagas responsable por la gente que no es responsable. Vas a encontrar los más altos niveles de carácter, honestidad y franqueza en esta compañía. No creo que encuentres en ninguna otra parte como lo encontrarás aquí. No estoy entusiasmado con Amway porque es perfecto. Estoy entusiasmado porque las otras opciones están mucho más lejos de ser perfectas y todas las opciones que tengo es lo mejor que he encontrado. Volvamos a la pregunta de Jim Collins. 200 millones en el banco, 5 años de tu vida. ¿Qué cambiarías? Si la respuesta es cambiaría todo, ¿qué diablos haces allí? Este negocio puede darte más opciones, más oportunidades que hacer que cualquier otro vehículo en tu vida. No tendrás éxito el primer día. Esto es simple, pero no es fácil. Y no irás sin cometer algunos errores. Solo manténgase enfocado y continúe haciendo sus preguntas. Si es un mal día, ¿en comparación con qué? Un mal día. No me pagan lo que valgo y comparado con lo que me demandan más horas de los que prometieron y que pueden despedirme en cualquier momento, en cualquiera de estos. Jim Collins te hizo esta pregunta. Comparado con esto, este va a ser tu mejor día. El peor día aquí va a ser el mejor día en tu mejor opción. Jim Collins te hizo esta pregunta. Si tu respuesta es cambiarías todo en tu vida, entonces esta es la última pregunta que tengo que hacerte esta noche. ¿Cuánto tiempo vas a esperar para vivir la vida que mereces en lugar de la vida que te han obligado a vivir? Porque un día, tu vida brillará como un flash ante tus ojos. Asegúrate de que valió la pena verla. Gracias.